Despertá, movete, el movimiento es vida, si te mueves, expresas lo que sos. A veces no sabes por qué lo haces, solo sabes que tenés que hacerlo. Nadie espera que podás lograrlo. Y la ciudad siempre te lleva a la delantera. Sé que a veces pensás en abandonar. Nadie espera que sigas adelante. Y sin embargo, aquí estás. Y eso que partió siendo un sueño. Cuando cruzas la meta, deja de ser. Maratón Adidas, Santa Cruz de la Sierra. Viví, sentí, corré. Maratón Adidas. Maratón Adidas. Maratón Adidas.